El gusto de la ciudad de Guadalupe 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 Ha llamado la atención lo que dices porque Casi que este comunicado que mencionas y otras declaraciones Y el congresista Uren sobre todo liderando me parece este movimiento Como otras personas de Arequipa El discurso es algo así como salvemos a Arequipa de los invasores Llama la atención porque eso no lo habíamos visto en los últimos años Es un discurso que a mí me llevó a mi infancia Que como es obvio es bastante lejana Esta lógica claramente antipuneña y antiandina No la oía yo de Arequipeños Así la pensarán seguramente muchos desde los años 60 Ese volver a una mentalidad aristocrática Es parte de esta lógica de polarización En donde se trata de responsabilizar a los otros De una situación que afecta al conjunto de la región Parece que se hubieran contagiado Del discurso de los medios de comunicación Acá también que creo que Como en otros conflictos También pasó en Congreso contra Cajamarca Tienen un discurso contra el que protesta Viéndolo como la suma de todos los males Y como el chivo expiatorio sobre el cual hay que caer ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, los medios han jugado un papel sin duda importante Y sin embargo el proceso de Arequipa Ha sido distinto al proceso de Cajamarca Arequipa no es Cajamarca Y es más o menos claro que lo que se ha generado Es la resistencia, la bronca, el rechazo al migrante En una ciudad que es de inmigrantes Hace muchísimos años Ahora, en los últimos días hemos visto Sobre todo la ministra de Energía y Minas Muy crítica hacia la empresa Diciendo que la empresa tiene que hacer su trabajo Ahora, tú has hablado de la desconfianza hacia el Estado ¿Qué es lo que debería hacer el Estado No solo en la pausa, sino, digamos O el gobierno en lo que le queda Frente al conflicto y frente a Arequipa? A ver, ahí hay varias cosas Uno, la situación del gobierno es bastante complicada Y es bastante complicada Porque en las vacilaciones de Humala Sin ninguna duda ha tenido un peso El riesgo de un juicio internacional Favorecido por una constitución La del 93 Que establece que los contratos Solo pueden modificarse por ley Lo que es una situación única En este lado del planeta A ello hay que añadir Una ministra inexperta Que viera la impresión Que sentía que estaba cumpliendo Su papel de cara de empresa Y que la empresa la traiciona Y una empresa Por decir lo menos Viva Que lo que pretende Es que sea el gobierno El que suspende De alguna manera El proyecto Tía María En el cual sus pecados De acuerdo a la denuncia Hecha pública Por José Luis López De diálogo minero Insospechable Antiminero Hasta el último momento Busca hacer trampa Claro, porque aparece ahora Este tema De que la planta Que tiene que construir No ocupa 400 hectáreas Sino 4.000 O sea Pero la ministra dice Ese es un trámite Que se resuelve Con una notificación Y punto O sea Suena un tanto absurdo Las respuestas del ministerio Y la respuesta del viceministro Que inicialmente Al aire Trató de responderle A López Y que se da cuenta Que su respuesta No era verosímil Y termina diciendo En cualquier caso Seguimos Haciendo estudios Si no nos hemos pronunciado Lo que es una respuesta Críptica Porque el estudio De impacto ambiental Ya había sido En el sentido estricto Aprobado Bueno, además Nos han dicho Que está aprobado Y que no puede revisarlo Nadie, digamos Exactamente Entonces Lo que es más o menos Claro es Que el ministerio Se encuentra Sin ninguna duda Atrapado En su laberinto Tan atrapado En su laberinto Que son Otros ministros El ministro del interior Y lamentablemente El ministro del ambiente Quienes tienen Que salir A dar la cara Por el ejecutivo Desde El Inicio Del momento Más alto De congestividad Pero llama la atención Que el ministro del ambiente Salga Cuando el ministro del ambiente Viene O está En una confrontación Ahora Con el gremio minero Por el tema De lo EFA O sea Es como que Y SAUDER Es una de las empresas Que más multas tiene O sea ¿Cuál es la lógica? Bueno Yo tengo la impresión Que pedirle lógica A estas alturas Del partido A este gobierno Y Es un error Digamos Estamos Asistiendo A un Dramático Espectáculo Para el país De un gobierno Que se encuentra Fuertemente Aislado Por sus errores Y que es Creciente Y cotidianamente Golpeado Precisamente Por aquellos sectores Que lo Empujaron Que lo condujeron De alguna manera A la posición Que mostró A partir Del Primero de agosto Del 2011 Pero me llama la atención Porque son los sectores Que se han beneficiado Con las políticas Del gobierno ¿Sabes? ¿Qué es lo que ocurre? A ver Diera la impresión Que muchos de estos sectores Quieren evitarse a futuro La relativa pesadilla Que les produjo El triunfo De Ollantumala Del 2011 Y que buscan Garantizar El triunfo De uno de los propios Y no De un otro Al que necesariamente Tendrán que asimilar E imponerle Relas de juego Eduardo Vamos a hacer una pausa Amigos Volvemos En unos instantes Con Eduardo Bayón En las cosas como son El triunfo De una persona Que se han beneficiado Tendrán que asimilar El triunfo El triunfo El triunfo Gracias.